¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Notó Dios que lo que había hecho era bueno, así que continuó. Llegó el tercer día e hizo la tierra, las aguas dulces que la regaban y el mar. En el cuarto día, hizo las estrellas brillantes, la luna plateada y el dorado sol, para que a todas horas adornasen el cielo. Día cinco, hizo los animales grandes y pequeños, del aire, la tierra y el agua. Dios sentía que todo lo que había hecho esos días era buena. Día el día seis, creó al hombre y a la mujer. Al hombre lo llamó Adán y a la mujer la llamó Eva. Le regaló un lugar muy especial, el paraíso. En el día siete, Dios, satisfecho con todo lo que había hecho, descansó. Pero eso no es todo, estamos hablando de algo desconocido, una historia jamás contada. Luego de su descanso, Dios hace uno cada día, en el cual es creada la Zamba, para agregar alegría y felicidad a este paraíso. Junto a su creación, el Dios, todo poderoso, elige una forma de transmitir esa alegría y felicidad. Y es a través del show del Santo Natalino. ¡Gracias! 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 Hoy, el paraíso es un medio regalo que Dios nos ha hecho. Nosotros, los seres humanos, debemos cuidar y proteger a la naturaleza, a sus plantas, árboles y animales, y evitar que se sigan extiniendo. Hoy, en el Instituto Superior Santa Catalina, reino que nace al ave originario de Brasil, guacamayo de Spitz, ave que inspiró y protagonizó la película Río y que este año se ha exhibido en su totalidad. En signo de libertad, soltamos los nuevos pasillos para que todas las aves puedan seguir volando a nivel. ¡Gracias! 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 ¡Ela cubria es tanta! ¡Ela cubria es tanta! ¡Ela cubria es tanta! G ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!